...presentarlas, pero que además sea también parte de todo un proceso colectivo. Nosotros hacemos una partecita, otros grupos hacen otra parte, y es ir uniendo y ir mostrando nuestro rostro, orgulloso de ser todo lo que nuestras culturas nos regalen, ¿no? Eso es lo que hoy les queremos presentar. Pero es ciencia, y es la ciencia que nos legale. Hablar de 2012 es una perspectiva distinta a la que vemos en la película, a la que vemos en muchos, de lo que se está presentando ahora como profecía y lo demás. Es otra mirada, y una mirada desde nuestro legado. Y bueno, voy a ver la palabra, el maestro Samuel Martica, como dijo que antes se dio la palabra, es el rector de la Universidad Autónoma de Puebla, fue el último rector popular, el rector por voto universal y directo, que después cuando entra el proyecto neoliberal en las universidades, precisamente le dieron un golpe en su rectoría, ¿por qué? Pues porque quería quitar la educación popular, como lo hicieron en muchas universidades en el país, y bueno, es parte de su trayectoria, y además pues él ya les hablará un poquito, porque no enviamos currículum, pero les hablará un poco de lo que ha sido su trabajo, porque es importante en términos de nuestro reconocimiento y autorreconocimiento, hablar de lo que hacemos, y hablar de lo que dejamos también cada uno y cada uno. Entonces, con la palabra el maestro Martica para comenzar. Buenas noches. Solamente para que ustedes puedan comentar y valorar la conferencia, de mi currículum, en este caso, yo creo que solo dos elementos, porque voy a discrepar o vamos a discrepar incluso de Avenue, que es un famosísimo arqueastrónomo norteamericano, y por malinchistas que somos, siempre creemos que estos extranjeros tienen más capacidad que nosotros, cuestión que pues evidentemente no es así. Entonces, solamente para decir que el trabajo es un trabajo serio. Entonces, yo soy antropólogo, graduado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y tengo tres premios nacionales en Antropología, o sea, del Instituto Nacional de Antropología, entonces, y soy experto de la UNESCO en Arqueología. Entonces, yo creo que con esos dos elementos, ustedes ya pueden valorar la conferencia que se les va a dar, y es algo que se les va a dar. Y el otro elemento, que me interesa decirlo para que lo mismo, para que valoren la conferencia, lo que es importante, es que, aunque a simple vista muchos de nosotros no parecemos indígenas, mi padre era indígena, soy un típico mestizo, más parecido a mi madre, pero mi padre era indígena, hablaba náhuatl. Entonces, esto de antropología, yo no vengo aquí a hablar tanto como antropólogo, no vengo a hablar más como descendiente de indígena, y espero que así lo pongan. Yo creo que eso es todo lo que hay que decir acerca de la persona que iba a exponer. Entonces, iniciamos. Yo les voy a pedir a la maestra que comencemos. Y yo les pediría que nos interrumpan. Cuando quieran, nos interrumpen, y hacen la pregunta que crean conveniente. ¿Está claro? Para que esto no sea tan orgullo, y si no, nos interrumpen la actividad. Bueno, comenzamos. Al final hay un cuadernudo ahí, que es la sintesis, lo dejamos para el final para que no se vayan a extraer. Y la verdad es que podamos compartir eso, lo hacemos como cuadernudo de divulgación allá. Este tiene un costo de recuperación, pero que nadie se vaya a vivir, si no tiene para llevarlo, lo importante es que se lo lleven. Y poder haber una cooperación voluntaria, que no vaya a ser porque no tengamos, que no se lo lleven. Los mil dos ser fin del mundo según los mayas. Detrás de años se ha dicho que los mayas predijeron que el fin del mundo, lo puedes ir bajando, que el fin del mundo se unirá en el fin del año dos mil doce. Sin embargo, el estreno mundial de la película dos mil doce, y de un programa de Discovery Channel sobre el mismo tema, cuando se estrena la película la misma semana, Discovery Channel y Dodo Pisco de Channel estrenan programas sobre este tópico, ¿no? Entonces, es tan impresionante, es que impresionó y que todo a todo el mundo, y sobre todo porque este estreno deja muchas preguntas claras. Y lo que ponemos aquí en la, aquí al frente, son como todas las publicaciones, y obviamente hay muchas más sobre el tema, que van desde novelas, desde que los zombies van a venir, desde que el origen de todo esto viene de otro espacio, etc. O sea, hay diferentes interpretaciones sobre el tema. Un buen ejemplo de mi interés acerca del dos mil doce, es, pregunte a un astrobiólogo, que es una sección del sitio web de la NASA. En una visita reciente a ese sitio, más de la mitad de las preguntas estuvieron relacionadas con el dos mil doce. Y la pregunta será, ¿es verdad que los mayas lo sabían? ¿En verdad los mayas vieron algo en el cielo? ¿Qué señales vieron? ¿La ciencia lo ha confirmado? ¿Qué es realmente lo que va a ocurrir? En este sentido, la universidad habrá querido ofrecer esta conferencia para contribuir a responder desde el punto de vista serio de la arqueología y la antropología estas y otras preguntas. Además de darles un punto de vista acerca de otras tesis tales como las que sobre el tema plantea el doctor Antonio Allen, que es muy conocido, o sea, experto en esta temática, temática, máxima autoridad mundial sobre el tema, tesis con la que no estamos de acuerdo. Tal, por ejemplo, que en dos mil doce fue señalado por ser el tiempo en el que termina el mayor gran ciclo maya de cinco mil ciento veinticinco años. Y que la fecha de inicio de la cuenta larga maya fue una fecha arbitraria. Esto lo dice Antonio Allen. Nosotros decimos que no es una fecha arbitraria. Tenía una razón de ser. De esto, bueno, lo vamos a explicar y lo encontramos obviamente en los mayas. Los mayas derivaron esta fecha o establecieron esta fecha sagrada derivada de posiciones del ciclo solar anual y señala como fecha a venir el veintiuno de diciembre, de lo cual discutimos y ya vamos a ver qué fecha estamos planteando nosotros. Cuando en la época prehispánica los astrólogos mayas descubrieron un ciclo astronómico de más de veinticinco mil seiscientos veinticinco años, nuestros ancestros tuvieron que sustituir su calendario de cuenta corta por uno nuevo de cuenta larga en la que manejaron los años o a mil. Unieron entonces todos los acontecimientos desde la creación del universo hasta el momento actual en un solo ciclo que se repetía cada cinco mil ciento veinticinco años, con momentos de acontecimientos astronómicos similares del pasado, también considerados cíclicos, de los cuales el presente representa su regreso cíclico. Así, para los indígenas prehispánicos, el presente y el futuro son tan solo regresos de un pasado que es eternamente cíclico y por tanto, predecible. Eric Thompson descubrió la duración de la cuenta larga, pero su significado fue explicado hace una década por Linda Sherwood. Durante sus investigaciones en astrología en la época prehispánica, nuestros astrólogos indígenas descubrieron que no solo la Tierra orbitará alrededor del Sol, sino que el Sol y todo el sistema solar a su vez también orbita dentro de nuestra galaxia. Esto sí lo ponemos, ahí está, por aquí a la áfrica, el sistema solar. El sistema solar completa su ciclo orbital en nuestra galaxia en 25.625 años. Y esto lo predijeron los mayas. Descubrieron también que en un momento dado, visto desde la Tierra, el Sol pasaría exactamente por el centro de nuestra galaxia, que es un hoyo negro, el cual dijeron que era una cueva negra. O sea, lo de los hoyos negros no es algo reciente, los mayas ya lo habían planteado. Pensaron entonces que si esa cueva era negra, ellos se debían a que ese otro negro se tragaba todo hasta la luz. Así cuando el Sol pasaba por él, el Sol se contraía, era tragado y destruido. Sin embargo, dado que en la actualidad hay Sol, entonces, pensaron también que al mismo tiempo que en ese otro negro el Sol era destruido, en ese mismo hoyo, el Sol era vuelto a crear y a expandirse. Ahora, si el Sol va a ser destruido, es necesario entonces saber cuándo se ha destruido el Sol. Así los escuadros prehispánicos calcularon que el sistema solar completa su ciclo orbital en la galaxia cada 25.625 años. Esa es la duración que da la vuelta a toda nuestra galaxia en ahora. Ahora, para saber cuándo se ha destruido el Sol, calcularon que el Sol se alineara con el pozo negro y será destruido en el año 2012. O sea, nuestra generación es muy especial porque a nuestra generación le tocó vivir un cambio de siglo, un cambio de milenio y un cambio de 25.625 años. El Sol así considerando así considerando que una humanidad es un siglo que se repite entonces nuestros astrólogos pudieron predecir que nuestro mundo de caos terminará en diciembre del año 2012. Bueno, recapitulando. ¿Sí se escucha? ¿Eh? ¿Sí no? Recapitulando. El día de... Maestro. ¿Sí? El día de ayer en el noticiero de Lorede Mola de Televisa de la mañana hubo una breve entrevista al secretario a nada menos que el secretario de Educación Pública hablando de la... hablando del inicio de la presentación de los festejos del bicentenario y el centenario y este secretario de Educación Pública citó a... 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 que por cierto ayer estuvo en Puebla entonces los citó pero es... yo me enojé mucho me molesté mucho y lo malo es que mucho del público que escucha lo hicieron yo creo que en mi cuenta se dio de lo que dijo el secretario de Educación Pública yo lo grabé al terminar el preguicio lo traigo en la computadora para que lo vea y lo escuche porque es increíble ¿Sí? Entonces este... bueno yo jamás escuché a un preguiste expresarse así tenía que ser ningún... no es un mítin de partidos yo no estoy en ningún partido político aunque soy una persona de izquierda este... todo es un mítin político pero bueno tenía que ser alguien del PAN quien dijera lo que ningún preguiste en la historia se atrevió a decir dijo citando Aguilar Camín dijo atención dijo aunque nosotros no somos una gran cultura de la civilización occidental bla 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 compañeros creo que entendemos el secretario de Educación Pública por primera vez escuchó un mexicano decir públicamente que somos unos brutos que el pueblo mexicano ha sido un salvaje en la historia de la humanidad que aunque no somos uno de los grandes de las grandes civilizaciones occidentales bueno que aunque no somos así no hemos sido tan tontos o sea somos un poquito tontos ¿sí? entonces hay 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 culturas superiores y culturas inferiores la nuestra es inferior ya lo dijo el secretario de Educación Pública eso lo dijo ayer en la televisión nacional ¿sí? porque no somos una gran civilización ¿sí? 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 ¿no ve de usted enojarse a realidades tan nómicas? si estamos estúpidos tendríamos de morirnos de la risa ¿sí? ¿sí? debiera ser así yo confieso que sí enojarme entonces pasemos esto lo digo como un preámbulo ¿por qué? el señor secretario es más allá de ser un racista ¿sí? el señor secretario es un ignorante es un ignorante y nada más como muestra un botón vean esta conferencia es parte de un libro que terminamos la maestra y yo entonces es nada más una parte del libro aquí nos damos cuenta que entre otras cosas los indígenas prehispánicos esos indígenas despreciados hoy por los criollos mexicanos en el bicentenario de la independencia esos ¿sí? eran grandes astrónomos eran grandes matemáticos eran grandes biólogos y en México se hizo ciencia mil años antes de la era occidental entonces a mí lo mismo vuelvo a regañarme pero otra vez lo conocí mucho el año pasado cuando se celebró y celebramos en el mundo yo no celebraron en el mundo el año de Darwin y el año de Galileo yo me opuse en pueblo ¿por qué? no tenemos por qué celebrar el año de Galileo Galileo es un hombre admirable respetable hay que estudiarlo jugó su papel en la historia ¿sí? pero antes que Galileo la astronomía mexicana estaba mucho más avanzada que la astronomía europea ¿sí? y dos con respecto a Darwin deben de saber si no lean la leyenda de los soles ¿sí? que nosotros teníamos una teoría de la evolución del origen del hombre ¿sí? anterior y mucho muchos años anterior a la de Darwin lean la famosa leyenda de los soles que es la teoría de la evolución de los seres humanos según nosotros primero a mí me quedó 53 años para su origen en secundaria de prueba me enseñaron era primaria secundaria terciaria y cuaternaria me enseñaron que en la primaria hay gente de mi edad nos enseñaron que había habido peces en la secundaria dinosaurios en la terciaria primates monos y en el cuaternario surgió ya el ser humano en homos sapiens eso me enseñaron lean la leyenda de los soles ¿cuál leyenda? es una teoría evolutiva y dice que primero hubieron peces que después 4 era sala igual que la geología entonces primero hubieron peces luego gigantes eran los dinosaurios que se llamaban pitamets y los mamuts los huesotes que encontraron se hacía paleontología aquí en tercera ellos dibujaron los seres humanos no fuimos creados evolucionamos y entonces dijeron peces dinosaurios y cuáles se parecen más a los otros dicen por los monos si se fijan en la tercera se convirtieron en monos y luego los seres humanos esa es una teoría de la evolución en el tiempo mucho tiempo atrás antes que la teoría occidental pero nuestra cultura dice el secretario de la educación es bueno que no somos tan burros somos burros pero no mucho más compito entonces vean ustedes hoy hablamos de astronomía y matemáticas algo que yo me sorprendí cuando lo estudié y lo aprendí yo yo no sabía que el sistema solar orbitaba dentro de la galaxia no sé cuántos lo sabían pero yo no lo sabía entonces para mí fue un gran descubrimiento y saber que los mayas lo descubrieron es algo admirable luego no tan solo descubrieron eso sino viendo por pedacitos cómo se movía nuestro sistema solar dentro de la galaxia fíjense calcularon calcularon que toda la órbita completa duraba 25.625 años cosa que así es eso dura o sea lo supieron desde hace miles de años ¿está claro? y luego de eso supieron que en un momento dado el sol se alinea visto desde la tierra se alinea con el centro del ecuador galáctico se va moviendo si llega un momento en que ahí está el hoyo negro del centro del ecuador sabía que se iba a alinear esa alineación se da cotidianamente no es muy rara la peculiaridad de esta alineación de 2012 es que va a ser en un momento en el que el sistema solar va a estar muy cerca del centro del ecuador galáctico esa es la diferencia o sea si me está pasando por ahí la diferencia se va moviendo y va a estar lo más cerca del centro del ecuador galáctico esa es la diferencia entonces los mayas lo vieron y dijeron fíjense o sea toda nuestra ciencia que estaba en libros y si lo saben todos nuestros libros los quemaron todos nuestros libros los quemaron los destruyeron toda la ciencia de la biología astronomía matemática ingeniería estamos parados en Coluacán México que así se llamaba esta ciudad en un lado que va a ser muestra por las computaciones ¿saben? ¿saben? los conocimientos de ingeniería de mecánica de suelos de arquitectura de matemáticas que se requieren para haber construido la ciudad que se construyó aquí era una civilización extremadamente avanzada la cual no dejaron nada todo eso estaba en libros que conocemos como códices todos los códices los quemaron y acabaron con toda acabaron con toda nuestra cultura y hoy dicen indios estúpidos disculpen las palabras por nosotros yo creo que somos mexicanos y sabemos lo que otros mexicanos racistas dicen hoy somos indios estúpidos cuando no lo somos cuando provenimos de una civilización extraordinariamente avanzada vean ustedes predijeron eso vieron que en el centro de la galaxia había lo que hoy llamamos un hoyo negro ellos ahora van de cuevas era una cueva y dedujeron fíjense dicen si ahí no hay luz ¿qué es lo que pasa? lo que pasa es que todo lo que va a esa cueva la cueva se lo traga incluirá la luz por eso no hay luz les suena conocido hay un tal por ahí Albert Einstein que apenas planteó lo mismo y los mayas lo plantearon de hace mucho tiempo deduciendo y diciendo bueno si pasa por ahí y está negro quiere decir que ahí se va a tragar al sol y a la galaxia yo pregunto ¿es verdad o no es verdad que los hoyos negros se tragan las tragas? se las tragan no voy a decir que los mayas adivinaron no estoy diciendo que los planteamientos que hicieron los indígenas prehispánicos que para muchos son tonterías lean a los cronistas españoles dicen niñerías ¿sí? no son niñerías eran ideas muy avanzadas deducciones ¿sí? inducciones que están muy apegadas a lo que a lo que en verdad la ciencia está descubriendo ¿sí? es eso más que nada entonces porque cuando los españoles decían que decíamos en la era terciaria hubieron hombres gigantes no dicen estos mexicanos que se cualchumaran ¿no? ¿cuáles gigantes? no entienden no entienden que es una teoría de la evolución del hombre y que decían los peces son seres humanos enciernes enciernes ¿sí? los dinosaurios y los mamús eran seres humanos enciernes los monos eran o sea son seres humanos son nuestros ancestros lo hacían ellos entonces decían eran gentes gigantes eran gentes peces gentes gigantes gentes monos gentes ¿me explico? entonces ahí es donde uno entiende y no se habla de y ya sabían cuándo duraba el ciclo que era 5125 años lo que hicieron fue restar ya sabían cuándo se iba a acabar el mundo y si una era dura 5125 ¿qué eran ustedes? pues restan los 5125 años y así averiguan cuándo empezó la era y fue lo que hicieron y si restan ustedes esta cantidad va a dar 13 de agosto de 3113 así fue como escogieron o descubrieron la fecha de inicio del ciclo ¿está claro? entonces no es como dice a Benny que pues lo escogieron ¿quién sabe por qué? ¿no? ahí está claro ¿por qué lo escogieron? ¿sí? ¿está claro? si tienen dudas le preguntan ¿qué es? ¿ok? ¿quién le preguntó esto? ¿por qué? ¿sí? si yo no me hacía ser un territorio más modesto para ser más normal sí, hola primero le damos un saludo para el público que está aquí yo venía pasando y vi el cartelito ¿no? que decía venía su nombre ¿no? antropólogo y el tema ¿no? que están tratando entonces me llamó la atención no sé la antropología bueno estoy un poco de cerca ¿no? con esto de la antropología pero no logro ver cuál es así la relación entre cálculos matemáticos astronómicos en una cuestión no sé antropológica o sea cuál es dónde está ahí la relación qué grupos sociales estamos trabajando en relación a esto o es otra vez una especie de reivindicación de las culturas antiguas por ejemplo si me ocurre Bonfil Batalla él tenía bueno escribió un libro un libro México profundo que trataba de revaluar los valores del presente o sea de culturas indígenas pero a veces siento que hace abstracción de de todo el proceso de colonización o sea una serie de procesos que que han dicho que esa población que se cree la población indígena pues no sé o sea esos procesos implican cambios hablar ahorita de indígenas ya no es lo mismo que hablar de los indígenas de hace cuatro siglos ¿no? cinco siglos entre nosotros podemos haber indígenas o tener padres que fueron indígenas entonces ¿cuál es la relación ¿no? de gastronomía con autocromía no la veo manejado ¿no? bueno simplemente por la curiosidad del coca de la duda que tiene este casi todas las culturas indígenas en ese momento del continente terminan y comienzan su año es el 25 del siglo y van a ver por qué por qué el 25 del siglo es más un adelanto la fecha de este fin del mundo el inicio del nuevo mundo de la nueva era es del 24 al 25 de diciembre de 2012 es al final del solsticio de invierno y no al principio y esto es en muchas culturas del mundo y vamos a explicar por qué entonces una vez que nos adelanto es el día de la famosa navidad Jesucristo nació el 25 de diciembre y el siglo Potsli nació en el Atomusli el 25 de diciembre pueden ver a los cronistas nació en la misma fecha ¿por qué? sin desorficio de invierno y van a estar a ver por qué bueno aben y dice que el 21 yo digo que el 24 ustedes van a contar un millón de 870 de los mil días y van a poner el dedo en la fecha bueno pues continuamos entonces dice total 5125 y empezó en 3103 los mayas se terminaron vamos a lo que mencionaron entonces su cuenta larga consistiría en un periodo de 13 Bactunes un Bactún de 400 años por 13 nos da 5200 años no 5125 5200 dice años vagos de 360 días ahí está el cuido son años de 360 días como ustedes saben el año no tiene 360 días dice ese Bactún 13000 significaba que se habían completado 13 Bactunes sin embargo como se puede observar no eran los 5125 que duraba la quinta parte del ciclo galáctico entonces los dueños dividieron ese 1.872.000 días que sacaron lo pueden hacer 360 días por 5200 años ya sacaron la cuenta de 5200 años de los 13 Bactunes ahora como son 360 días tienen que multiplicar 5200 años de 360 días ¿cuánto da? da 1.872.000 días ¿me siguen? ¿no? entonces estamos claros en 1.872.000 días fíjense las cuentas que hicieron yo ya se las estoy platicando aprendidas y estudiadas de ellos ellos nadie se las explicó ellos las descubrieron entonces estamos en 1.872.000 días ahora bien fíjense ahora hay que dividir 365 días ¿sí? hay que dividir esos 5200 años y les voy a decir una cosa no tan solo sabían que eran 365 días en el año trópico el verdadero el trópico lo calcularon por una fracción ¿y saben de cuántos números es esta fracción? además a mí por eso no me salía la cuenta es de 5 números una fracción de 5 números 2.000 no 24.219 es la fracción o sea son 365 días punto 24.219 fíjense fracción para calcular el año ahora bien una vez que ustedes dividen en el millón en el millón 872.000 días si traen calculadora háganlo entre 365 punto 24.219 ¿qué creen que les da? les va a dar 5.125 años punto 366 ahora bien ese punto 366 es vital punto 366 ¿por qué? porque punto 366 fracción de un año equivale a 133 días más ¿ya? anoten esa fracción les da 133 días más que durará nuestro ciclo dice así los mayos determinaron que la última noche de la era anterior 13 de agosto fue 4 a jao como dijeron 8 punto entonces el primer día de la era actual fue el 5 índice 9 punto es decir 14 de agosto de 3113 esto significaba que el nuevo factum número 1 comenzaba y que terminaría el 13 de agosto si empezó el 13 de agosto tiene que terminar el 13 de agosto está claro es un ciclo completo entonces tomen nota tiene tiene que terminar el 13 de agosto de 2012 ¿ya? ¿si? de año a año 13 de agosto 13 de agosto por dado que los mayos hicieron ese cálculo que ya hicimos y dijeron que había 100 en 25 mil y tantos años había 133 días que los tenían aquí en la mano y que había que sumárselos al 13 de agosto ¿está claro? había que sumárselos al 13 de agosto aquí está el cuido sin embargo al 13 de agosto todavía hay que sumarle el número de días acumulados por la atracción lo cual equivale como ya hemos visto a 133 días así al sumar al 13 de agosto 133 días el día cae exactamente en el 24 de diciembre de 2012 no sé si esa versión podrías correr esto hasta el final es muy breve hasta el final hasta que termine hasta abajo hasta el último varias horas nada más quiero ver si este trae los calentarios ah sí sí los trae entonces súbete por favor un poquito súbete súbete ahí está ahí está está el calendario no traje mi apuntador se me olvidó al hacer entonces con el dedito como lo hizo mi esposa es 2012 es 2012 entonces este aquí me entiendo pero es agosto no entonces aquí hicimos las cuentas tres días más quince días tantos días estuvimos sumando hasta llegar a diciembre entonces en diciembre fíjense posca mi señora esposa a contar lo último en diciembre llevábamos 109 días ahora de 109 días ustedes pueden empezar a contar a partir del día primero ¿no? estamos aquí 110 110 111 112 113 114 115 116 117 117 119 120 121 122 123 124 122 124 124 134 134 154 120 Con el fin de que sólo la gente elegida por el Gran Espíritu supiera la fecha exacta y se salvaran, nuestros ancestros la ocultaron e incritándola en la más llamada Piedra del Sol. La manera en que incritaron la fecha verdadera fue ocultando su clave. ¿Cuál es esa clave? Pues el código secreto es la precesión. Precesión. Entonces, para comprobar la fecha verdadera en que terminará el mundo, tenemos que comprobarla aplicándole el conocimiento de la precesión. El movimiento de precesión es originado por el movimiento como el de un trompo del eje terrestre. El eje terrestre no es un palito que gira así, ¿está claro? Así. Es un palito que parece que está inclinado, ¿sí? Y que gira como han echado un trompo. Entonces el trompo, la imagen, ¿sí? Gira así. ¿Sí lo han echado? La tierra gira así. Este movimiento se llama precesión y van a ver su importancia. Bueno, amigos, esto lo descubrieron los mayores. Los que ayer en el Secretario de Educación dijo que éramos una civilización atrasada. O sea que el señor, como muchos creyos, es un carabero racista e ignorante. Que no contribuimos a las grandes civilizaciones. Entonces dice, debido a la precesión, el día del equinocho de primavera, cada 2150 años, el sol sale del signo anterior del zodíaco. Ahí ven la imagen. En Europa, este periodo del tipo era llamado ERA. Aquí les falta curioso notar que los mayas, a los 5125 años, también los llamaban ERA. Era más curioso, resulta aún cuando vemos que los polvos mexicas, a su siglo de 52 años, que dan 2704 años, también los llamaban ERA. Y está muy cerca de los números. Dice, y además, el principio de cada uno de esos siglos, el sol también sale en el signo anterior de cada uno de ellos. Esos cuatro signos, que eran Tezcatlipoca, que el Saldúa, claro, y el Siloposti. ¿Si lo quieres subir? Este es, ya saben, es la, bueno, vamos a decir la, la, el calendario estrecho que yo he visto. Este es, así se lee, este número, este es el Tezcatlipoca, el Saldúa, claro, y el Siloposti. ¿Está claro? Bueno, entonces, resulta que van en un ciclo, uno, dos, tres, cuatro. También eran como especies de signo del Zodíaco, pero en lugar de tener doce, nosotros teníamos cuatro. Y el Sol iba saliendo también, conforme es el número de años, en el signo anterior, iba para atrás, no para adelante. O sea, terminaba un ciclo, y en lugar, tocaba que empezara en uno, no empezaba en uno. El Sol salía aquí, empezaba en el anterior. ¿Está claro? Empezaba en el anterior, ¿sí? Entonces, usted le da el signo Atl, Atl, donde adiós, que es agua, Agustinoposti. El Océano, pues, es casi un poco, ahí ya lo dije. El Heikal, pues, es a Poa, que a veces lluvia, pero Atl, Agustinoposti, que normalmente era el Sol, pero el signo es agua. Si, ahorita, no hablemos de que el Sol no es, o sea, no es la conferencia para eso, ¿no? O sea, nos lo brincamos, vayas, ¿sí? O sea, créanme, y en otra ocasión, si me invitamos, nos explico, ¿no? Pero bueno, créanme, ¿no? Aquí es más que nada para entender los dos libros. Entonces, va para atrás, vaya hacia el signo de atrás. Bueno, es lo que tiene que ver. Dice, debido a ello, este fenómeno se llama precesión. ¿A qué va para atrás? Se llama precesión. Porque el orden de sucesión de las constelaciones va hacia atrás. Pero eso no es todo. En Europa se consideraba que el tiempo que tarda la precesión en pasar por todos los signos del Zodíaco era de 25.767 años, que son el producto de 2.150 por 12. Cada uno, 2.150 años. Son 12 signos, pues se multiplica y les da 25.767 años. Mientras que recordemos que nuestro continente se consideraba que ese tiempo era 5 por 5.125, no era 25.767, aquí era 25.625. Número de años de un ciclo en el tercero también saldrá en el signo anterior de cada uno de los cuatro signos. Es decir, este sol nuevo no saldrá en el signo cetochtli, uno conejo. El signo uno conejo es esto, que correspondía a pescarse y poca. Pero entonces, exacto, no va a salir ahí. Repito, ahorita no puedo explicar cómo iban cambiando los signos, pero créanme que las eras empezaban en casa, luego empezaban en conejo, luego empezaban en caña y luego en cuchillo, y así iban variando. Entonces, no empezaba en uno conejo. Entonces, dice, anterior de cada uno de los cuatro signos. Saldrá en el signo anterior, es decir, el sol nuevo no saldrá en el cetochtli, uno conejo, de pescarse y poca, sino en el signo cetochtli, uno cuchillo, de pescarse y poca, entonces no va a salir aquí, va a salir aquí. Es en este sentido que la precesión dice, son los mismos elementos, me estoy saltando para hacerla más corta, que no es muy larga. De este modo, de la precesión derivaron la propiedad, aquí viene la clave. De la precesión derivaron la propiedad matemática llamada permutación cíclica o permutación circular, que consiste en reemplazar el primer elemento de un círculo por el último. ¿Está claro? Permutación circular, permutación circular, ¿en qué consiste? En reemplazar el primer elemento de un círculo por el último, como en la precesión, deriva de la precesión. Las matemáticas, en muchos casos, derivan de la astronomía. ¿Está claro? ¿Sí? Eso está íntimamente relacionado. Entonces, ¿se entendió? La precesión, la permutación circular, lo que hay que hacer es que en un círculo va a 1, la precesión, la permutación circular, lo que hay que hacer es que en un círculo va a 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y termina y vuelve a empezar con el 1. Aquí en este caso, no empieza con el 1, empieza con el signo anterior. ¿Está claro? Eso es la precesión, va para atrás, va para atrás. Pero fíjense, si como veremos más adelante, aplicamos el código de la permutación circular a la fecha final de la era, esta será día 20 Tepas o 20 Cuchillo del mes de Tzalcuali, la comida del año 13 Aga, 13 Caño. Es así, a las 24 horas con 60 minutos y 60 segundos de la última noche del solsticio de invierno, es decir, 24 de diciembre de 2012. Ahora vamos a decodificar la fecha en el famoso calendario estejo. Ahí está. En consecuencia, aplicando la permutación circular a la fecha en que la nueva era maya mexica iniciará, será día. En la cuenta larga maya el día será 4 Ajao, el cual en la era colmo mexica es 1 Xochitl, 1 Flor. Sin embargo, ven, al aplicar la permutación circular, descubrimos que el día será 1 Kiahuis, 1 Lluvia. Entonces, te voy a pedir de favor a la computadora. Si no me haces el favor, mirete otra vez, hasta abajo, hasta la pérdida. Ahí, ahí, ahí. Entonces, este, los días en la sur. Aquí, ya, ahí, no, abajito. Abajito. Cuando termine. Ahí. Entonces, fíjense. Ese es el círculo. Esa es la tierra regresó, el calendario azteca. Son los 20 días que creo que muchos conocen. Está ahí los 20 días, ¿sí? Ahí están morados. ¿Sí? Está el 21 y el 20. ¿Sí? ¿Cuál es el último signo? La piedra regresó. Esto ninguna, no lo hago ni a su pueblo, no lo saben. O sea, estoy enseñando ustedes a las calles. Yo soy el director del lino del pueblo. Entonces, continuamos. Así la comprobación de la fecha, fíjate. Está en la primera página del Códice Nután. Primera página, no cualquier página. La primera. Está claro, la primera. El Códice se lee de atrás para adelante. O sea, que lo compren y le buscan de adelante. Tendrían que buscar la última página. Está claro. Que es la primera. Entonces, ahí se ve arriba. Quizás están muy chiquitos los libros. Pero bueno, esta es la primera página del Códice Nután. Si aquí cuentan, está 7 monos. Aquí está amplificado. Si no va bien, es este. Es 1 lluvia. Está amplificado. Es este. Nada más que ayer el año es 1 carrizo, ¿no? Exactamente. Ahí se iba yo. Y aquí está el año. ¿Sí? Si me equivoco. 1 carrizo. Está aquí ahora aumentado. 1 caña. Y era lo que les explicaba. Así está la comprobación de cómo. Según era. La era de la que estaban hablando. Era el año en el que estaba empezando. Yo me puse a contar los 1 carrizo que hay en el Códice Nután. Háganlo. ¿Sí? Las consecuencias. Entonces, y no quiero decir que esto vaya a suceder al pie de la letra. Lo que quiero decir es que digan lo que digan, digan lo que digan, lo que nuestros ancestros y nuestra cultura dijo, aunque a muchos les parezcan locuras, no son locuras. Yo lo único que voy a hacer es que ellos dijeron algo y les voy a enseñar cómo lo que a los occidentales les parece que son tonterías y locuras. ¿Sí? ¿Sí? Yo solo les voy a dar ejemplos de que ni son locuras. No sé si me expliquen. No quiero decir que el mundo se va a acabar el 24 o el 25 de diciembre de 2012. No quiero decir eso. Quiero decir que lo que van a escuchar y los mayos dijeron, sí, no son locuras por muchas locuras que parezcan. Sino que se acercan mucho a cosas que están pasando y que por lo tanto simplemente no son ideas locas de las que tengamos que avergonzarnos. Porque luego veis documentales donde están norteamericanos. Aquí pues acabo de, parte del expositor, una interpretación de dioses y de los propósitos. Cuando pues por ahí, en otras instancias que han se dedicado a investigar sobre la cultura de los ancestros, desde un punto de vista muy desorganizado y muy deservorizado, este, pues han, han deducido que los ideólogos que todavía viven, oportuno y extremos que no, no se exigen, este, no hay el concepto de Dios, ¿no? Sino que simplemente ese concepto no hay. Eso de Dios es una afirmación sin prueba de las culturas europeas, ¿no? Por otro lado. Por otro lado, en que, en Huitzilopochtli, pues, este, he aprendido de algunas personas que están en Huitzilopochtli, que viene de la palabra Huitzilopochtli, que es por el destino más autónomo de Huitzilopochtli, que Huitzilopochtli, de su lado izquierdo, y que no era ningún Dios, sino que era el nombre que los antiguos dieron al sol naciente, y que precisamente tenía una connotación muy importante, sobre todo más después de la noche más larga para nosotros, porque se conoce como solficio de invierno, ¿no? Y que es lo que iba ahí el señor, este, astrónomo Juan Diego, ¿no? A verificar, al pepear, el nacimiento de los Huitzilopochtli, o sea, el sol nacido, nada más. Yo creo que, pues, habría que precisar ya evitar ese tipo de interpretaciones erróneas, ¿no? De Dioses, ¿no? Y que en Huitzilopochtli, pues, fue, a nivel humano, astronómico, es el trono nacido, ¿no? Y que, a nivel humano, por ahí he aprendido que significó la voluntad de los seres humanos, o psicológicamente, la voluntad de los seres humanos, para financiar las adversidades que se les presenten en Huitzilopochtli. Gracias. Muchas gracias. Entonces, nada más al respecto, pues, lo único que puedo ofrecerles, porque hoy no era una conferencia sobre Huitzilopochtli, lo único que puedo ofrecerles es que aquí traigo el libro que hicimos, que acabamos de terminar, y el segundo capítulo del libro habla de eso de manera muy extensa, con muchas imágenes, y, pues, nada, no hice una conferencia sobre ello, pero yo se los ofrezco de corazón. Entonces, si quieren conocer de dónde sacamos esas conclusiones, si traen un OSD o un disco o algo, se los puedo dar digital. Y si no, pues, dejamos nuestro número de teléfono o correo electrónico, y podemos contactarlos y ver cómo se los hacemos llegar, porque no hemos querido imprimirlo para no venderlo, para no venderlo, lo regalamos, esa publicación. Entonces, los que traigan un OSD, ¿sí?, les podemos dar lo que gusten. ¿Está claro? Sí, claro. Entonces, ya, eso. Muchas gracias. ¿Alguien nos va a preguntar algo más? Bueno, mientras llegamos allá, le decimos que ya salió el periódico Regeneración en el mes de enero, y en el mes de enero, ya está ahí con Juan, para todos los compañeros que se quieran llevar para sus colonias, para sus amigos, para sus conocidos, por favor, háganos al patino. A ver. Ya, gracias. Sí, ya. La observación y una opuesta es de que para hablar de nuestras culturas es fundamentalmente hablar de idioma. Podemos hablar de diferentes aspectos, usos y costumbres. ¿Por qué? Para probar si lo que mi abuela me dijo era verdad o era mentira. Para buscar los códices, las piedras, todo para ver si era verdad o era mentira. Entonces, por ejemplo, de lo que vieron en la conferencia de hoy, ¿sí? Ella me lo dijo. Y yo, estudiando ecología, para buscar eso en la piedra del sol, en el colegio secundal, y encontrar las pruebas. Si yo he venido acá sin esto, y yo les digo, señoras y señores mexicanos, el fin del mundo según los mayos y los mexicas sería del 24 al 25 de diciembre de 2012. ¿Ustedes creerán y dirían, bueno, y nomás porque usted lo dice lo vamos a creer? No. Entonces mi visión fue probar que esa fecha era la verdadera y que estaba en la piedra del sol y que estaba en el colegio secundal. Pero yo me lo dije, me lo dijo mi abuela, y esa es la tradición. Era una indígena náhuatl, del pueblo de Texopan, de Matrisco, pueblo indígena. Con tradición indígena, que ya fue la que me lo pasó, ¿sí? Entonces, eso es por qué aparecen en tantas cosas. Y lástima que no puedo, pero los que tengan interés, los que tengan interés, como yo lo tengo, los invito. Y miren qué línea, México, que ahorita no es fácil. Perdónenme, no me voy a salir de mi casa. Le agradezco muchísimo, maestro. Bien, les he escuchado. Gracias. Y no me cobrarían por ir a Puebla a vernos como amigos, ¿no? Yo tampoco me voy a cobrar por dar la conferencia. Somos amigos, vamos a intercambiar. Y yo los invito a los que tengan interés, los invito a ir a Puebla. Y si no pueden ir a Puebla, yo vengo aquí a México y podemos hacer un seminario sobre el libro. Ya lo hice con indígenas. Vinieron muy rádica, vinieron michoaques, puretechas, y con ellos hicimos el seminario. Entonces, si ustedes buscan, los que tengan interés sobre el libro, todo el libro, el capítulo 12 es de astronomía. Entonces, los que vamos a organizar, y yo con todo gusto los invito a Puebla. Y si no pueden ir a Puebla, yo vengo, como vine hoy, con mucho interés. Y los que tienen interés, lo discutimos y sacamos conclusiones. Yo no vine aquí a enseñarles nada a nadie. Esto es lo que pasó mi abuela con la misión de difundirlo cuatro años antes, en el 2002. Y así lo hice. Entonces, ya cumplí, ya lo estoy disminuyendo. ¿Y solamente lo ocupan? El punto de vista sería importante plantear, es lo que planteamos en el seminario. En ese seminario donde había diferentes grupos, naciones indígenas, la propuesta era que el libro, que le llamamos Teomo Sinti, el libro sagrado indígena, no fuera de una autoría específica, sino que se fuera enriqueciendo con autorías de todos los grupos. Por eso, si ustedes van encontrando, van encontrando las diferentes tradiciones, la urbana, la cora, la inca, el universo del sur, porque hemos tenido contactos y estamos retroalimentando, para que al final ese libro sea producto colectivo, de algo que se fue teniendo obviamente porque lo destruyeron, pero que está ahí, en la tradición oral, en lo que se ve encontrando. Ellos nos destruyeron, nosotros nos tenemos que juntar. Y a lo que le viene el miedo, es a que nos juntemos. Por eso la migración es la recuperación de los territorios. Y todo eso lo tratamos de recuperar y de plantear el equilibrio. Y lo que estamos planteando es que es esa propiedad colectiva. Va a estar subida en una página web. Entonces, el que quiera difundar nuestro correo electrónico, lo podemos ir mandando en parques por el correo electrónico o en CD. Y cuando ya tengamos la página web, si el colectivo de aquí tiene una página web, se lo podemos dar para que lo suba, o quien tiene una página web, que lo suba. O sea, todo esto es hacer ese tejido y empezar a hacer sinergias y empezar a articularlo. Y hoy, ¿qué es lo del bicentenario? Pues también es ese panel que tenemos, ¿verdad?